Mi mamá me dijo que iba a salir a la tierra y no sabía que iba a hacer eso Cuando miré a la niña que estaba volteado y esperando a la niña pues me quedé sorprendido Y ya cuando la miré ya o sea Se me subió bien grandota y pues como una princesa En la entrada con el caballo que el niño que la estaba jalando así para dentro Porque todo se miraba muy bonito pues al sacar de todos los árboles y el niño jalándola Y se me hizo como un momento muy así muy como de princesa Muy muy bonito me dio mucho sentimiento y si quería llorar Pero era muy temprano para ver el maquillaje Like the butterflies like added a lot to it and the bow was really really pretty too So I think that the dress like really just speaks for itself En esta ceremonia dándote gracias por la primera parte de la vida de Elaine So I picked out my dress last year Yeah We went to one store, went to this first store and that's the store where I found my dress I wanted my well I wanted green like an emerald green because that's what I always like looked forward like for two years Like I had like pictures and everything in my notes like how I wanted everything But I tried on a green dress no I tried on a pink dress first because it really caught my attention And I really really liked it and I tried on a green one and since I really like like the pink one I just stuck to the pink but I wasn't really picky with my dress I just wanted a pretty top like a corset So that's what I was really looking for my dress and the pink dress that I found was like perfect Yeah it's really like it has a lot of detail to it and it calls a lot of attention And that's what I intended to do And she became my turn And relax like that And what happened throughout the whole world And then we also took in the session And we completely gave them They made them And GT. They made them Just in the day And they made them And they made them And they made them Verla muy contenta me llenó el corazón, pues me puso muy contenta. Verla 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 muy contenta. Señoras y señores, es un honor para mí presentarles a la hermosa quinceañera Elaine Medina. Un fuerte aplauso. Llegaste en el momento perfecto, llegaste en ese momento, mi mundo cambió por completo. Me enseñaste lo que es amar, que es sentir eso tal especial, te convertiste en mi inspiración, llenaste mi alma de emoción. Y hace quince años, que te cargaba en mis brazos, que esa mirada tan tierna y tan pura y sincera, alegraba mi alma. Despertando cada día con ansias, de mirar esa linda sonrisa, de escuchar de tu linda boquita, decir cosas tan bonitas, escuchar de tu linda boquita, y hace quince años, te convertiste en mi princesa. Esa mirada tan tierna y tan pura y sincera, alegraba mi alma. Elaine, mi niña, tu mamá y yo, estamos muy orgullosos de ti. Eres y siempre serás nuestra princesa, te amamos. Despertando cada día con ansias, de mirar esa linda sonrisa, de escuchar de tu linda boquita, decir cosas tan bonitas, de escuchar de decir mamá y papá. Y hace quince años, te convertiste en mi princesa. Esa mirada tan tierna y tan pura y sincera, alegraba mi alma. Y hace quince años, que llegaste a mi vida, en los mejores momentos, y tu nombre perfecto, eres tú, mi vida. Eres tú, solo tú, solo tú, y Elaine, tú, solo tú. Y hace quince años, Ya el día de la quinceañera, yo me quedé como, cuando andábamos arreglando ahí, que andábamos poniendo los ahorros y eso. Todavía no me caía el veinte todavía, de todas las quinceañeras, hasta que ya, por ejemplo, que se empezó a llegar la gente y todo, que estaban todas las mesas y todo. Y dije, a la madre, empecé a mirar todo y ya me quedé sorprendido con mi esposa. ¿Por qué? Porque miraba todos los detalles que había hecho, todos los adornos, las galletitas, todo eso. O sea, y toda la gente que me decía se quedaba sorprendido como que, eh, qué chingones, qué bonito, todo el mundo impresionado. Pues sí, sí, o sea, sí, hasta yo estaría bien impresionado porque no, como te digo, no estaba involucrado tanto como, como, como ella. Pues ella se encargó de todo, pues yo nomás, ahí estaba ahí, me enseñaba, pues me la iba trabajando. Y si toda la quinceañera miraba así, no me lo creías. Era como, como un sueño, así pues porque, todo este tiempo que, que, que hicimos tener la quinceañera de la niña, y finalmente lo teníamos y se me hizo, o sea, bien bonito, todo salió bien bonito, bien, 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 bien bonito, todo salió perfecto. No hubo un error, nada, todo. Principalmente ella, mirarla a ella, que estaba, o sea, que la miraba contenta. Bienvenido, dame hola a mí, hola. Gracias. Lo hacía muy bien. Yo con eso estaba contento, pues, porque yo, 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 yo estaba preocupado de que ella se fuera a preocupar por algo, que su vestido estuviera mal o algo, y no, todo, gracias a Dios, todo salió muy bien, bien bonito, y, y... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lumbre,lov succeed! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! 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 Tenemos un osito muy especial para Zaira y Frye, que pasen por aquí, donde están! ¡Los padrinos! ¡Los padrinos de honor! ¡Hola! ¡Hola! Piesa es muy importante. Ella no está. Ella está atuando todo el día. Ella es una persona muy carenosa. Ella pone otros ante ella. Ella siempre asegura de que estoy feliz con lo que va de su camino para su familia. Y sí, ella es una persona muy pasionante. Bueno, pues fueron las dos canciones. La primera fue la canción que yo bailé con ella porque toda la canción decía todo lo que sentía yo por ella. Pues como... Cómo llegó a nuestras vidas, tanto que la esperé. Y se me hizo muy bonito y de la forma que conectamos ese momento, sí me dio mucho sentimiento. Nomás como en ese momento estaba recordando de cuánto ella estaba chiquita, de todos los años que pasaba. Que decíamos, ay, ya falta diez años, ya falta nueve años o diez años decíamos, ¿no? Yo no me esperaba que se fuera a como desatar, ¿no? Y el timbre de tu voz, puerta de miedo, le rogaba al cielo que es el marco de tu vida. Y sí, como dice y leen, todos nos decían, ¿no? Que ahorita no sea la quinceñera, que no está así. Y valió la pena todo el esfuerzo, pues. Todo el sacrificio, todas las desveladas y el estrés y eso, todo valió la pena. Todo es mi todo. Es la princesa, es la princesa de la casa. Es la princesa, es todo chinoza y la más grandota, más grandota que yo. Ya, ya sabe que ella la amo. Se la hemos demostrado todos los días. Sí, sí valió la pena, sí. Si pudiera tener otra, sí, sí lo haría. Pero nomás nos tocó una hija. Más, te dicen solo que tienen cuatro años más que tenía . No, no, no. Estaba siempre hablando de esto. Porque eso siempre me ha estado emocionado por tener mi quince. Y es algo que esperemos, mirar a que quiero. Y ahora que estoy aquí, estoy muy emocionada. I'm really happy that she's actually putting in a lot of effort, that my whole family's putting in a lot of effort for my day, because they go out of their way to do everything, and I can see it. I can't drive it yet. You don't know how to drive it yet. Thank you. You're welcome. But that's your present for me and mom, okay? Now I can drive it around. Yes, it's all yours, baby. So you've got to take care of it, okay? Thank you. But you can see that Sarah planned it all, and if any of my sisters or family wouldn't have been able to do all that, it was more than what we expected. Now I'm going to see. Hi, baby. Hi. Hi, baby. Hi, baby. How are you coming? You're coming in. You're coming in. You're coming in. You're coming in. It's okay. No, I'm coming in. Thank you. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Pues mis dos hermanas nos pusieron mucho, mucho esfuerzo. Si nos hubiera sido por ellas, no fuéramos hecho esto tan así, tan bonito como quedó todo, pues sí. Estoy agradecido por eso también, porque es un trabajo muy bien bonito, que se quedó sorprendido, como te digo, hasta yo. Que supuestamente sabía lo que estaba pasando y así estuvo todo bien bonito. Gracias a Dios. Pues yo quiero decirle, por ejemplo, que no pierda esa ilusión de su quinceañera, pues que fue una quinceañera y no porque ya pasó su quinceañera, o sea, ya todo, por ejemplo, sigue la normalidad. O sea, ella tiene que seguir haciendo, por ejemplo, si a ella le gustó el baile o lo que sea, que haga lo que ella le haga feliz. Y en el día de hoy, me quedó muy cansado, pero me quedó un día o un día, 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 un día. Pero fue como el después de la partida, que me estaba realizando, que ya estaba terminando. Porque había estaba retirado y mucho esfuerzo por mi quinceañera, del año.